¿Qué es el sometimiento de la candidatura? Y decidimos hacerlo con suficiente antelación para darle la paz y la tranquilidad a todos nuestros seguidores de que ya la candidatura está debidamente certificada, que esperamos en los próximos días. Sin embargo, quiero simplemente dejarles saber a todos que todo está bajo control, que estamos muy contentos de haber podido cumplir con antelación con todo el pueblo que espera esas noticias. Y así mismo dejarles saber que simplemente esperamos la justa decisión de la Junta y que seguimos trabajando. Normalmente hoy estamos saliendo para Romana, cumpliendo con nuestros candidatos municipales y esperando un buen resultado este próximo 16 de febrero. Y contentos de que ya con miras a las elecciones del próximo 17 de mayo, pues estamos marcando muy bien en las encuestas, con un equipo sólido por todo el territorio nacional, con dirigentes a nivel nacional que están trabajando arduamente, entregados en cuerpo y en alma a este proyecto. Y que estamos muy esperanzados conjuntamente con el pueblo que espera realmente el buen desarrollo de este proyecto. Y así mismo cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier inquietud, pues aquí estamos siempre, como he dicho, abiertos y conforme a la voluntad del pueblo. Presto para contestar cualquier pregunta. ¿Usted hablaba de la candidatura? ¿Fue aceptada? Explíquenos bien, ¿cuál fue? No, nosotros el pasado viernes sometimos, conforme a lo que exige la ley electoral, ya los papeles, o sea la candidatura oficialmente ante la Junta Central Electoral, por medio de la Comisión Electoral del Partido Nacional Voluntad Ciudadana. Y esperamos obviamente la certificación o la debida certificación de la Junta Central Electoral en los próximos días. ¿Espera entonces la aprobación? Absolutamente, así es. Ok. Siempre hemos mantenido, vuelvo y reitero, siempre hemos mantenido que no hay ningún tipo de contravención con la Constitución, que nosotros estamos plenamente embestidos justamente para asumir esa candidatura. Y realmente me complace muchísimo ya que vamos a poner a dormir todos esos rumores de una vez y por todas. ¿Qué le parece todo este ruido que ha habido en la campaña en los últimos días de funcionarios del gobierno que han estado amenazando empleados para que no voten y será cancelado? ¿Qué opinión le parece? Mire, yo creo que nosotros tenemos muchos funcionarios que han llegado y se creen amo y dueños del gobierno y de las instituciones que ellos dirigen y que han utilizado un mecanismos muy poco democráticos, por no decir dictatoriales, imponiendo a la fuerza el apoyo a sus candidatos y a sus candidaturas propiamente. Y eso nosotros no podemos tolerar. Sin embargo, entendemos que ya el pueblo está despertando de su letargo y el pueblo se está empoderando, que ha sido un lema fundamental de este proyecto, empoderar al pueblo para que ellos mismos tomen cartas en el asunto. Y ya vemos como ese espíritu de voluntariedad se ha levantado por todo el territorio nacional y la gente ya están viendo mucho más allá de los 500 pesos, el pica-pollo y el pote-romo y han dicho que estas elecciones van a votar con conciencia y nosotros confiamos en el pueblo y sé que la voz del pueblo se va a respetar. ¿Qué han solicitado de anuncios a su nacionalidad norteamericana? Bueno, ya veremos la decisión de la Junta Central Electoral. Ya después de dos años de cuestionamiento, porque yo he dicho, señores, hay candidatos que sí tienen esa situación y lo han certificado. Entonces, yo estoy calladito porque nosotros entendemos que cumplimos con todos los requisitos y las disposiciones de la Constitución, pero ya ustedes saben, esperamos la justa decisión de la Junta. Pero entonces usted renunció. Bueno, ya ustedes verán. Esas son noticias, como he dicho. Me pusieron esa bolita, entonces vamos a dejarla correr hasta que la Junta ya decida. Miren eso, señores, por eso que estamos en esto hay que... Ah, no, pero eso no fue la luz que se fue. Por si acaso. ¿Y qué opinión le merece el sometimiento a la justicia del presidente Medina y la presidenta del Plan Social por esta situación de los electrodomésticos que entregarán próximos a las elecciones? Es que, miren, señores, que el sistema político está completamente podrido. Nosotros tenemos que hacer grandes transformaciones porque si seguimos así, nosotros vamos a seguir con estas mismas condiciones tan nocivas para el pueblo. Entonces, esas dádivas que han acostumbrado al pueblo a recibir a cambio de apoyo, a cambio del voto, tenemos que frenarlo. Y por eso es que nosotros hemos dicho incluso que a los partidos políticos no podemos darle recursos del Estado, no podemos estarle dando recursos de la Junta Central Electoral, porque eso simplemente sigue alimentando esa pudredumbre que nosotros vemos en el sistema político. Nosotros tenemos que hacer que este sistema político funcione con la voluntad del pueblo y con partidos que obedezcan realmente a los mejores intereses del pueblo dominicano. No que simplemente una persona se venda, porque yo le digo a la gente, señores, ustedes venden su voto hoy y no es por 500 pesos, es lo que le dan durante esos cuatro años, que no es nada a cambio de ese voto. Nosotros tenemos que transformar el sistema político y por eso es que nosotros estamos en esto, haciendo una campaña sin dar 500 pesos, sin pica-pollo, todo completamente orgánico. Lo que ustedes ven en los videos de nosotros, todos esos mítines que están totalmente concurridos con una gran participación de la juventud, de la mujer y de todos los dominicanos, eso es totalmente orgánico y sin pica-pollo. Eso es lo que nosotros necesitamos realmente, impulsar un sistema donde la ciudadanía se sienta empoderada y diga yo estoy en esto porque yo sé que es lo mejor para mi país. Señores, muchas gracias por todo y por el apoyo de ustedes siempre y sobre todo les recuerdo a ustedes que ustedes son el cuarto poder y que ustedes siempre tienen que trabajar con transparencia porque contamos con ustedes. Gracias, encantado, mi amor. Gracias, encantado.